Mensaje diario para el 12 de febrero de 2016 Recibido en el Centro Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguay Transmitido por María Rosa de la Paz y Madre de los Refugiados Al vidente Frei Elías del Sagrado Corazón Vuestra Madre Poderosa ahora pisa con sus benditos pies la cabeza de la serpiente para que triunfen la redención y la libertad en los oprimidos. Esa cabeza del mal es la que genera discordia, falta de amor y una conquista ilusoria del planeta y de la humanidad. Temerosa está la serpiente porque es pisada por la fuerza inquebrantable de las almas que oran sinceramente para que se establezcan los mil años de paz. Vuestra Madre Poderosa, mientras pisa lo que causa el dolor y la guerra extiende sus brazos sobre el mundo para que Él sea rodeado por la infinita gracia que brota de sus santas manos. Así, la profecía de San Juan Apóstol se está cumpliendo. Mientras la Madre de Dios pisa con sus pies a la feroz serpiente del mal es hora, hijos míos, de que oren más de corazón y no tan solo de palabra. Es hora de que definan a tiempo si quieren vivir en esta escuela orante que les ofrece mi corazón. Las almas buenas, las que están siendo congregadas por la Madre Celeste, están consiguiendo dar los pasos hacia el propósito de la luz. Mientras la mujer vestida de sol presiona con sus pies a la astuta serpiente, la que imparte por el mundo todos sus venenos de caos y de perdición, que mis hijos aprovechen para tornar santa cada una de sus acciones, así como cada uno de sus actos y pensamientos en los tiempos de hoy. Aún cuando la serpiente feroz no soporta la victoria interior de las almas que se abren para expresar sus vidas a través de la caridad fraterna y del servicio, una batalla inminente se precipita sobre alguno de los soldados de Cristo. La lucha por el reino de la paz ya comenzó y nadie podrá quedar afuera de este acontecimiento. Aunque la mala serpiente recibe el peso de la justicia divina, aún la batalla final no ha comenzado. Dichosos aquellos corazones atentos y no ingenuos, todo está sucediendo en el plano espiritual. Todos los soldados marianos batallan en esta guerra a través del poder del verbo de la oración, el que decreta las leyes superiores para tiempos imposibles. En esta hora, el dragón se revuelca dentro de su abismo y la furia de su veneno intenta repeler las buenas acciones de paz que el mundo silenciosamente está alcanzando a través de algunos seres. Nunca más habrá tregua. Esta es la última. Por eso, mientras vuestra Madre Poderosa sujeta la furia de la serpiente venenosa, que los apóstoles se preparen para correr hacia el interior del desierto de Adonai, en donde todos estarán protegidos. El falso dragón intentará imitar a los verdaderos espíritus iluminados, pero en una de sus patas se podrá ver el defecto de una gran fantasía espiritual. Quien ore con firmeza no será tibio durante la batalla. Cada alma verá dentro de sí lo que nunca ha conocido. A pesar de que la serpiente enviada por el dragón esté bajo el peso de la luz de vuestra Señora, la batalla continuará y las pruebas se agudizarán de la noche a la mañana. Será el momento de la fidelidad de parte de todos, pues en verdad les digo, hijos míos, ya no habrá lugar ni espacio hacia dónde correr, sino sólo hacia el corazón del Padre Celestial, que está atento a los pasos que sus criaturas lentamente se están animando a dar. Todo tendrá un ciclo, pero mientras la serpiente esté bajo los pies de vuestra Madre Poderosa, apresuren sus pasos espirituales, aún las últimas legiones humanas están siendo formadas en medio de la batalla que definirá el próximo reino. En las invisibles nubes del universo, mi Hijo, el Rey, observa todos los acontecimientos. Él está siendo vestido por los ángeles sacros con lienzos y túnicas resplandecientes, presencia que Él revelará al mundo en el momento más agudo que ya se aproxima. Que los orantes no sean temerosos, pues todos verán a tiempo la purificación total de la tierra. Únanse a sus ángeles de la guarda, ya no dejen espacios en la conciencia para energías superfluas. No dejen de atender el llamado a la permanente oración del corazón. Eso ayudará mucho a vuestra Madre Celeste, que estará por un tiempo más pisando con sus pies la cabeza de la serpiente, para que así el mayor número de almas presas e ignorantes sea arrebatado por la presencia del amor superior, el que las despertará en esta hora definitiva. Sus conciencias ayudarán mucho para esta construcción espiritual que vuestra Madre está realizando por la salvación de muchas almas dormidas. La serpiente feroz no soporta las semillas que están siendo sembradas a través de las misiones. En la apariencia de que nada grande está sucediendo, la Divinidad Celestial, el Padre-Madre Creador, está tomando partido y las esencias ya reconstruidas en lo más profundo de las conciencias están volviendo a sentir esperanza, confianza en el amor, en la paz y en la fe, lo que las hace abandonar la ira, la opresión y el constante castigo. El triunfo de los Sagrados Corazones será sorpresivo y nadie podrá oponerse a ello. Cuanto más amor y conciencia tengan las almas sobre la realización del plan, el dragón que se revuelca en su abismo será vencido de otra forma por las legiones del Arcángel Gabriel, sin que el dragón escape hacia la superficie del planeta. Sus planes son derrotados y esto despierta la furia contra los amigos de Cristo, pero ellos podrán estar protegidos cuando se viva la obediencia. Ya no habrá tiempo para reparar las fallas cometidas dentro de los comandos humanos. Solo habrá que seguir la dirección espiritual que estará siendo indicada por las jerarquías celestiales. Ya no habrá dos caminos para poder elegir. Eso los hará mantenerse adheridos o no a la voluntad superior. Que mis hijos orantes estén preparados para lo que sucederá. Les pido que nadie pierda tiempo en lo insignificante y que sí ponga atención en los detalles del día a día. Allí estará la protección de todo. Mientras vuestra Madre Poderosa aísla a las almas del peligroso veneno de la serpiente, avisen y anuncien al mundo que aún las entrañas más profundas de la misericordia de Cristo estarán abiertas durante la próxima Sagrada Semana, en la cual las almas y sus núcleos internos terminarán de sellar su compromiso eterno con el Padre Celestial. La hora está marcando que llegó el momento del despertar. La operación angélica ya comenzó en la víspera del retorno de Cristo. Les agradezco por responder a mi llamado. Los despierta a la conciencia mayor. Vuestra Madre María, Rosa de la Paz y Madre de los Refugiados. Los despierta a la conciencia mayor. Gracias. Y la venida de los Refugiados. Los despierta a la conciencia mayor. Gracias.